Música Bueno chicos, ya pasó una semana más y es tiempo de ver lo más destacable de la comunidad con capa y las cosas random para llegar a 10 minutos Y no te olvides de seguirme en mi página de Facebook y en Twitter donde me encuentras como Charlie Mustaine Y de paso también recuerda que si menciono algún teaser, trailer, pack de imágenes o cosa parecida y la quieres ver completa El link para que lo hagas va a estar en la descripción Ahora sí, habiendo dicho eso, comencemos Empezando con un tema animado, el futuro 21 de mayo es el día en el que se estrenará la tan esperada serie de Modo en Stop Motion en Hulu Y de paso también ya se liberaron teasers y trailers previos al estreno Pasando al tema de los videojuegos, el insider Jason Schrader que tiene una reputación aceptable en el tema Ha confirmado que ya está en marcha un remake de Star Wars Caballeros de la Antigua República Y este está siendo desarrollado por Aspir Media bajo supervisión de Disney para encajar mejor en su nuevo canon según lo que él informa Ahora empezando el tema de la televisión vayamos con Disney Plus y sus series de Marvel Esta semana se confirmó que Emilia Clarke, a quien podemos ver en esta innecesariamente sexy foto de archivo Y es conocida por ser la madre de dragones y de John Connor Se ha sumado a las filas de Marvel para la serie de Invasión Secreta Su personaje es desconocido, aunque hay rumores que la califican de que ella va a ser la super Skrull diversa para esta serie Es un rumor pero tómenlo en cuenta, lo único oficial es que ella va a estar en la serie Así que de paso olvídense por completo de que ella vaya a reemplazar a Amber Heed en Aquaman 2 siendo mera Eso nunca va a pasar Ahora en una nota rápida de Star Wars hay fuertes rumores de que Darth Revan va a tener un cameo largo en la serie Del acólito, muy parecido al que tuvo Luke en el mandaloriano Pero con todavía mayor peso y esto será la puerta para una posible serie del personaje en un futuro no muy lejano De hecho también hay rumores de que Keanu Reeves va a estar en el acólito y podría ser Darth Revan Pero bueno, eso todavía está en veremos Pasando al tema de Netflix, por fin se ha confirmado que la cuarta temporada de Stranger Things se va a estrenar en el año 2022 No hay una fecha definida pero lo más probable es que sea en la primera mitad Esto debido a que la serie sigue yendo muy lento por toda la pandemia Esto es malo si eres fan de esta franquicia pues significa que falta un año para que puedas ver la cuarta temporada Pero bueno, de que va a existir, va a existir Pasando al tema del cine, vayamos con un par de notas independientes La primera es que la secuela de Sonic sigue adelante y ya se está filmando Incluso se han visto algunas de las locaciones donde ya se pueden ver las figuras que se están usando Para representar a nudillos y a Tails en la película Así que su aparición ya está completamente confirmada Por otra parte la actriz Chloe Coleman conocida por Mr. Spike Ha sido fichada para la película de Calabozos y Dragones Así que al fin esta película está tomando forma De hecho ya hay rumores de que las grabaciones podrían iniciar en junio Pero bueno, aún no se sabe que papel podría interpretar la joven actriz Pero bueno, en estos momentos y considerando lo que fueron las otras dos películas Ay, espero que esta vez lo hagan mejor Ya yendo a unos temas de Marvel La película de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos Ha sufrido una pequeña filtración que como casi siempre vino de parte de los juguetes Ya que estos liberaron la imagen de Morrison El compañero de Aquafu El compañero de Aquanfina Aquanfina Esta chinita de acá que no puedo pronunciar Y bueno, ya que era claro que este personaje va a ser La mascota de marketing para la película Pero en una mala noticia al parecer las cosas no se ven muy bien Para el primer superhéroe chino de Marvel Las cosas están así El trailer tuvo números bastante altos Superando los 10 millones de reproducciones en su primer fin de semana Tal como se esperaría de cualquier producción que tenga el logo del MCU Pero por desgracia en China y bueno en todo el territorio Taca taca que Disney quiere acaparar Los números están bastante bajos No solamente no son tendencia Sino que están por los suelos y ha habido malas reacciones Porque tal parece que incluso las redes sociales chinas No solamente no están contentas Sino que están algo molestas El punto del asunto es básicamente el mismo que con Mulan Marvel hizo esto esperando gustarle a los chinos Pero lejos de que estos se sientan identificados y emocionados Están rechazando el proyecto Pues a diferencia de los progres de occidente Que aplauden cualquier mierda que pretenda apoyar la diversidad Los chinos se dan cuenta de que este es un producto de calidad cuestionable En cuanto al contenido que pretende sacarles dinero Y no solamente me refiero a alguna calidad de actuación o demás Y en efectos como si llegó a suceder con Mulan Ya que se dan cuenta que bueno Como pasó en aquella película A pesar de que la empresa dice que están comprometidos con hacer un buen reflejo de China No lo están haciendo sino que simplemente están haciendo una película De como los gringos se imaginan a los chinos Y no algo digno de su cultura Repito el problema con Mulan Y más allá de eso parece que Disney no ha entendido algo muy básico De este mercado que pretenden conquistar Y es que China y países similares No están buscando identificación No están buscando un personaje como ellos y que los represente Estos países muy aislados en su propia porción del mundo Quieren una ventana al resto del mundo Algo que los saque de lo que ven todos los días y de su rutina Y es por eso que darles otro chino más Bueno no los emociona demasiado Si quizás estoy siendo demasiado severo después de lo de Mulan Pero parece que Shang-Chi no va a tener el increíble futuro brillante en Asia Que Disney quiere que tenga Y se quedaría más como un personaje de fondo o complementario en el futuro de Marvel Y bueno ya que le tire mierda a Disney Vamos a ser justos y vayamos con Warner Brothers Lamentablemente eso creo Mortal Kombat está siendo un catastrófico desastre para la empresa A dos semanas del estreno a duras penas se están juntando unos 50 millones de dólares a nivel mundial Demasiado poco aún para la época del COVID Y la aceptación de la película está en niveles digamos Cuestionables de parte de la crítica especializada y de mucho del público Y esto no va a mejorar porque ya no quedan más territorios La película ya se estrenó en todo el mundo Y como consecuencia de lo mismo ya fracasó en todo el mundo A la película le está yendo tan mal Que AT&T en la reunión de accionistas que tuvo el 22 de abril Simplemente olvidó mencionarla como parte de su catálogo de HBO Max Lo cual significa que las reproducciones y las suscripciones provenientes de Mortal Kombat O sea las suscripciones que salen en los días que la película va a estar en la plataforma Fueron demasiado bajas Y ya se considera que esta película fue un fracaso tan grande como Mortal Kombat Aniquilación Así que bueno simplemente chicos Váyanse olvidando por completo de esta franquicia No va a haber más películas en otros 10 años Para que terminen de entender el monumental fracaso que está haciendo Mortal Kombat Ruega por nosotros de Sony la está destrozando en la taquilla Duplicando su ganancia Y eso que solo lleva 4 putos días en las pantallas de cine Y ya que menciono las grandes ideas y decisiones de calidad incuestionable De la empresa de Vox Bunny Quienes han encontrado una infalible fórmula para el éxito Ya hay noticias de que Warner está planeando un reboot Ya claro reboot De The Man of Uncle También conocido como el agente de Zipol El cual prescindiría por completo de Henry Cavill y de Armie Hammer Que quedarán completamente fuera del proyecto Y conociendo a Warner actual Seguramente Idris Elba va a reemplazar a Henry Cavill o algo peor Y ahora yendo a un tema completamente diferente La película de Thor 4 ha confirmado que Russell Crowe va a pasar de Sergio L a Zeus Pues ese es el papel que se le ha asignado en la película del Dios del Trueno Lo más seguro es que sea un personaje secundario y no tenga mucho tiempo en pantalla Pero bueno, veremos a otro Zeus Y ya pasando a un rumor random Ha llegado información de que Millie Bobby Brown Ha firmado con Marvel para una película Esto debido a que las negociaciones para hacer Batichica en un proyecto de Batman con Warner No prosperaron ya que Warner ni siquiera sabe que diablos van a hacer con Batman Y también se dice que a Millie no le gustó la forma en la que representaron a su personaje En Godzilla contra Kong Esto es un mero rumor de Reddit Y yo lo tomaría con pinzas Pero aparentemente si es verdad Y en los personajes que Millie podría interpretar Podrían ser Ghost Spider También conocida como Spider-Wen O Gwenpool O en general cualquier personaje que se asocie a Gwen Stacy Así que si les gusta Millie Bobby Brown No se preocupen La verán hasta en la sopa por todavía algunos años Y ya pasando a un tema muy diferente Hay rumores que los personajes de Marvel que fueron adaptados por Netflix Van a regresar al MCU Y muchos podrían ser, bueno, los mismos actores La información que se ha estado manejando en internet Es que Charlie Cox volverá a ser Daredevil Y tendrá un cameo en Spider-Man lejos de casa Por otra parte el recluta Pile volverá para ser Kim Pin Y aparecerá en la serie de Echo Y quizás tenga cuando menos un pequeño cameo en la serie de Hope I Kristen Reiter y Shane volverán a ser Jessica Jones y el Punisher Pero todavía no se ha decidido en qué serie o película van a redebutar Mientras que Luke Cage y Iron Film seguirán en un limbo Y quizás no vuelvan Y si llegan a volver se van a replantear por completo Teniendo historias y actores completamente diferentes para que los interpreten Y por otra parte se ha anunciado la creación de una cuarta película del Capitán América Que contará con el guionista de Falcon y Winter Soldier Esto ha desatado mucha polémica Pues muchas personas todavía no aceptarían a Falcon como el nuevo Capitán Y muchos asumen que esto realmente es más una estrategia de marketing Que Marvel no tiene ni siquiera un guión Y que el anuncio se dio únicamente para apoyar a la serie de televisión A la cual no le está yendo muy bien Ya que si bien el círculo de fans de Marvel que ven todos sus productos la ha apoyado El público general, bueno, la está dejando pasar sin mucha pena ni gloria Y algunos dicen que si no tuviera el logo del MCU Quizás ni siquiera habría salido adelante Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con la cuarta película del Capitán Y bueno chicos, eso es todo por ahora Díganme qué opinan acerca de todos estos temas Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios Y si el video les gustó den like y compartan Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima Y si, ya sé que esta semana fueron pocas noticias Pero bueno, qué quieren, fue una semana tranquila